Justamente estamos observando ahí a la directora, la profesora Abigail Salazar. Directora, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué se está celebrando el día de hoy? Hoy día 25 de mayo estamos celebrando el día de la educación inicial. Por eso es que estamos saliendo con padres de familia y niños de 3, 4 y 5 añitos a decirle a la población que estamos de frío hasta hoy día. Por eso es que estamos saliendo, digo, por todas las calles haciendo este pregón para que los niños de 3, 4 y 5 añitos pues sientan, sientan su fiesta, vivan emociones como esta, ¿no? ¿Algún llamado, directora, a los padres de familia hoy más que nunca cuando vemos que los derechos de los niños están siendo violentados, afectados por la sociedad? Sí, qué pena, ¿no? Es que nosotros, esa es la tarea de todos los días, Elvis, siempre diciendo a los padres de familia que estén cerca de sus hijos, que los amen, que los levanten con un beso y que los acuesten con un beso, que les pregunten qué les sucede en casa, qué les sucede en el camino, qué les sucede en la escuela, en el colegio, etc. Es decir, que si los padres no estamos cerca de los hijos, el futuro es incierto para ellos. Por eso hago un llamado a todos, padres de familia, amen a sus hijos, estén unidos los padres y que la unión familiar va a ser mucho, mucho, mucho exitoso para los hijos. Muchas gracias, directora, muchas gracias. Muy bien, seguimos observando aquí las delegaciones de los niños. Bien, a continuación observamos también otra delegación, en esta vez la institución educativa particular Jorge Chávez. Estamos observando que continúan, continúan la, este pasacalles, ¿no? En esta oportunidad el colegio particular Jorge Chávez, semillero para la excelencia y la paz, ¿no? Profesora, este, ¿qué están celebrando el día de hoy? Sí, el día de la educación inicial, pero soy una madre de familia, la profesora está atrás. Ah, ok, muy bien. Ok, vamos a conversar, este, con, eh, las, alguna profesora, ¿no? Del colegio, eh, Jorge, Jorge Chávez. Este, profesora, profesora Jorge Chávez, ¿qué celebran el día de hoy? Hoy día celebramos el día de la educación inicial. Ah, Jorge Chávez está haciendo su pasacalles. Jorge Chávez, exacto, sí, joven. El día de la educación inicial, que quiere decir niños de 3, 4 y 5 años de edad. Ah, ya. ¿Y cuál es la educación que brinda Jorge Chávez a estos niños? Eh, la educación que brinda Jorge Chávez a estos niños es el aprendizaje en todas las materias, como que llamamos la materia de comunicación integral, lógico, matemático, personal, social, ciencia, ambiente, religión y, especialmente, inculcar los valores a, 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 a pequeña, a temprana edad. Ok, muchas gracias, profesora. Igualmente, gracias. ¡Adiós! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Basta! ¡Suscríbete al canal!